Hola, mi nombre es Antonio Santamaría Escobar y pertenezco al Grupo IDEA, perteneciente al Instituto de Ingeniería que se encarga de la desalación de agua y las energías alternas. Hoy les vamos a presentar un video donde vamos a explicarles un poco acerca de los beneficios que la energía geotérmica puede brindar a la energía en general. Hola, mi nombre es María Fernanda Rivas Fuentes y pertenezco al Grupo IDEA, el cual se encarga de la desalación de aguas y de energía geotérmica. En el Instituto de Ingeniería existe un grupo de investigación aplicada a la desalación de agua y las energías alternas, enfocándose principalmente en la energía geotérmica y sus usos directos. ¿Te gustaría saber cómo es posible emplear en la agricultura, la pesca, la calefacción de interiores e incluso en la industria agroalimentaria un recurso que se obtiene del subsuelo? La energía geotérmica es aquella que se obtiene del calor de la tierra. Además de ser una energía renovable es un recurso prácticamente ilimitado, dado que su existencia es 50 mil veces mayor que el total global de recursos de petróleo y gas natural combinados. Eso es muy interesante, ¿cierto? De manera paradójica, solo el 1% de la producción energética a nivel mundial proviene del calor interno de la tierra. Y no es para menos, ya que se estima que el 70% de los recursos geotérmicos mundiales no ha sido descubierto o no es factible aprovecharlos con la tecnología actual. Entonces, ¿por qué la industria del petróleo y del gas natural no se han involucrado en este espacio si el recurso es tan grande? Y más aún, si estas industrias han asumido el compromiso de neutralidad de carbono? La respuesta a esta pregunta radica en que estas industrias han invertido la mayor parte de sus recursos humanos únicamente en explorar yacimientos. La pandemia del COVID-19 ha sido un acelerador para las crisis financieras, económicas y energéticas que se han estado gestando en las últimas décadas. Algunos de sus efectos a corto plazo han sido la caída de la bolsa y la crisis financiera a nivel mundial, la baja en el precio del petróleo, quiebras en la industria del fracking de Estados Unidos y de las arenas bituminosas, lo cual se ha visto reflejado en la reducción de la producción de gas y una reducción sustancial del turismo y de la industria aeronáutica. La colaboración activa con la industria del petróleo y del gas natural es esencial para revolucionar y reinventar tecnologías para el aprovechamiento geotérmico, esto es para dar solución a las ilimitantes que tiene el desarrollo de esta energía. Las principales tecnologías geotérmicas en donde la experiencia en petróleo y gas es directamente aprovechable son los sistemas de circuito cerrado, los cuales consisten en un intercambiador de calor que permite circular fluido para transportar el calor desde el subsuelo hasta la superficie. Un sistema de circuito cerrado elimina la necesidad de permeabilidad natural y de grandes volúmenes de agua, contrariamente a lo que requiere un sistema abierto de depósitos hidrotermales y de sistemas geotérmicos mejorables. Además de que requiere calor de alta calidad para que la industria se expanda a niveles globales, con rocas secas y calientes que comprenden la mayor parte de los recursos geotérmicos globales. Un ejemplo clave para explorar entre la industria geotermia e hidrocarburos es la reutilización de pozos petroleros y de gases calientes como generadores de energía geotérmica. Continuamente se han encontrado nuevas aplicaciones para aprovechar esta energía, como la extracción de minerales estratégicos como el litio, la producción de carbono cero de hidrógeno verde y la desalinización de agua, el almacenamiento de energía para la estabilidad de la red, la calefacción directa para distritos urbanos, universidades, campus de empresas y hospitales y la producción de calor para procesos industriales de alta temperatura. De esta manera creemos que si la industria petrolera invirtiera mejor sus recursos humanos en la exploración de yacimientos geotérmicos, ahora que existe la oportunidad de que su negocio principal no es rentable, la energía geotérmica sería un participante esencial y vibrante y con un protagonismo de producción energética global. La situación pospandemia debe implicar una reestructuración del financiamiento que se le ha dado a las energías renovables. Aprovechando la crisis económica y energética, se puede impulsar el desarrollo de nuevas fuentes energéticas renovables para de esta manera acabar con la descarbonización del transporte, de la industria y de las edificaciones. Además, el avance de la energía geotérmica contribuiría con el desarrollo regional. Esto es porque los recursos geotérmicos tienden a estar localizados cerca de las zonas rurales, con pocas oportunidades de empleo. Como la energía geotérmica se debe de extraer en el lugar en el que se localizó el recurso geotérmico, si se instala una central generadora, ésta contribuiría socioeconómicamente, en forma de generación de empleo, integridad e ingresos. En resumen, la energía geotérmica es autóctona, limpia, segura, de producción ininterrumpida y que utilicen espacio reducido de terreno. Esto nos permite aportar electricidad a comunidades situadas en sitios remotos e inaccesibles. Creemos que las energías renovables son un motor poderoso para esta crisis económica por la pandemia, ya que éstas producirían empleos nuevos y seguros a largo plazo.